Quienes sudan la camiseta en el atletismo, saben las necesidades de estos deportistas. Pasión de atletas y estrellas del futuro, presenta. Camila, una atleta de 17 años, creó Estrellas del Futuro, una fundación que tiene como objetivo ayudar a los chicos que tienen la capacidad de alto rendimiento, pero no los recursos. Este proyecto consiste en realizar diferentes tipos de eventos para recaudar fondos que fueran destinados directamente a las necesidades económicas de los atletas. Además de esto, también publicaremos historias de jóvenes quienes con mucho esfuerzo han sobresalido y logrado grandes metas. De esta manera, los atletas de nuestro país tendrán el apoyo que necesitan para salir adelante, demostrar sus habilidades y poner en alto a nuestro país. Por medio de actividades sociales y deportivas, se recaudan fondos para esta labor. Porque El Salvador tiene para destacar en este rubro. Hay quienes han llegado a la cima. El primer y único oro panamericano de El Salvador. Cristina López es la marchista que metió en la historia deportiva al pulgarcito de América. Antes de esa hazaña, López había cosechado tantas medallas, muchas de oro, en el país, en Centroamérica y en el mundo. Pero hay más nombres en el atletismo que han hecho historia en El Salvador. Eva María Dimas, que en los años 90 le dio muchas glorias a nuestro país, no solo en atletismo, sino que en pesas. Por la capacidad que ella tenía y la fuerza que ella tenía, no solo era la campeona centroamericana en atletismo, en especialidades de bala, de lanzamiento de discos, sino que en levantamiento de pesas dio muchas medallas a nivel panamericano también. Es significativa la del 2002, por competir aquí y por tener el 26 de noviembre del 2002, nunca había tenido el anfiteatro, nunca había tenido tanto público apoyándome. Jaime Comandari hacía lanzamiento de bala y le dio muchas glorias al atletismo. También tenemos a Verónica Quijano. Verónica Quijano era una atleta que fue compañera mía. Tengo el orgullo de haber sido compañero de selección. Verónica Quijano le decía en la gacela de Centroamérica, por su capacidad que tenía. Y desde que llegó el atletismo, iba votando récord tras récord, récord tras récord. Fue una campeona centroamericana en la modalidad de 400 metros planos y 400 metros vallas. Y hasta el día de hoy, sus récords centroamericanos todavía están presentes. Nombres y hazañas que perdurarán con el tiempo. Ahora, la interrogante es, ¿qué sucede con las nuevas generaciones? Una cuestión es lograr los tiempos, batir los récords. Sin embargo, más allá del desempeño que tienen en la pista, hay otro escenario desafiante para los deportistas. Y que pone a prueba la pasión del deporte. Conoceremos las historias. Y todo lo que estos jóvenes tienen que pasar para tener la pasión de atletas. Mañana continúa la serie. No se la pierda. Ricardo González, investigación especial. En la kilka en total. Sí. Gracias.